Mientras la Gran Manzana continúa sus preparaciones para el Gran Partido, nosotros dedicamos un tiempo para visitar el epicentro de la herencia hispana de la ciudad, el Spanish Harlem, la Casa del Museo del Barrio. La directora asociada del museo nos dio una gira de esta impresionante estructura histórica dedicada al arte latino de Nueva York. Cuéntanos un poco de lo que podemos encontrar en cómo está constituido este museo. Es un lugar muy clave de la ciudad, es un barrio histórico donde los primeros inmigrantes que llegaron eran irlandeses e italianos, pero ya de a poco, a principios del siglo XX, ya estaban empezando a llegar los puertorriqueños y esto se convirtió casi como en la segunda isla de ellos, digamos, pensando ellos en Puerto Rico, con lo que habían dejado aquí empezaron a ser pequeños jardines, que ya lo llamamos jardines comunitarios. Entonces formaron parte de la comunidad de un principio y el museo refleja un poco esa historia a través del arte contemporáneo. Durante nuestra pequeña gira pudimos apreciar todas las expresiones artísticas de nuestros talentos latinoamericanos, momentos icónicos de nuestra cultura y folclor capturados por estos talentosos artistas con una impresionante variedad de perspectivas y medios. Pero quizás nuestra parte favorita fue el teatro del museo, que estaba adornado por pinturas inspiradas por los antiguos cuentos de los hermanos Grimm. ¿Qué crees que sea la importancia de un museo como este, en un lugar como Nueva York, en donde hay pues de verdad bastantes hispanos que pueden pues tener la oportunidad de visitar algo tan nuestro, no? Es una muy buena pregunta y eso es algo que para mí es muy importante. Para nosotros queremos que la gente hispana y no hispana vengan al museo para aprender de la cultura nuestra, de su propia cultura, un poco de la historia de East Harlem y de lo que están haciendo y hablando los artistas ahora. Para nosotros el proceso artístico es muy importante. ¿Qué es lo que está haciendo el artista? ¿Cómo está pensando? ¿Cuáles son los temas que interesan? Porque eso refleja la sociedad en sí, ¿verdad? Y eso forma una parte muy importante de la colección nuestra, siempre está en nuestra. Por ejemplo, ahora tenemos unas máscaras fantásticas que son guatemaltecas y mexicanas. Ya sabíamos que los hispanos de Nueva York aman el fútbol americano, pero fuimos muy dichosos al ver que la herencia hispana de esta gran ciudad también lleva el arte muy en alto. Te agradecemos mucho que nos hayas dado un tour, que nos hayas enseñado este maravilloso museo, y la verdad que hemos visto cosas preciosas y pues ahora que ojalá siga adelante toda esta cultura, esta onda artística latina aquí en este museo del barrio. Muchas gracias a ustedes por venir y apoyarnos.